A todo el mundo, a todo México, aquí es la entrada principal de la refinería Olmeca de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Esta refinería que es obra ya, emblemática de Andrés Manuel López Obrador como el gran presidente de la República y muy orgullosamente Choco. Vean nada más lo que puede ser capaz la voluntad de luchar por el país como lo ha hecho López Obrador. Esto que está en periodo de prueba, que va a detonar el desarrollo y va a permitir una soberanía energética para todos los mexicanos, es algo que parece un sueño. Pues aquí está, está la integración de 17 plantas industriales que comprenden esta refinería y que de verdad a los tabasqueños nos da mucho orgullo. Se las quise manifestar porque aquí, en ese mechero, en esa torre pues que está, es donde va a salir el quemador cuando ya esté funcionando y esté integrado todos los procesos de producción. Así que vamos a reconocerle a López Obrador, vamos a reconocerle a los trabajadores petroleros y de la construcción y los tabasqueños estamos muy orgullosos de esta monumental obra. Y también le vamos a pedir a la federación, al gobierno del estado, a los municipios que hagan una obra integral de reordenamiento urbano para paraíso, para que aquí se tenga una calidad de vida y que la refinería sea simplemente el motor del desarrollo.